La Semana Santa también se vive en el distrito de Curamori, provincia de Piura, y es que la población en forma conjunta con el alcalde Arturo Ruiz García realizaron una serie de actividades desde la Malarrabia más grande del norte peruano hasta el tradicional Siete Potajes, que es característico de la región Piura. El distrito de Curamori fue el lugar de la preparación de la Malarrabia más grande del norte de nuestro país. El evento gastronómico fue importante para dar a conocer a la comunidad parte de las costumbres que tiene Curamori y buscó batir récord de la Malarrabia más grande, la cual midió 60 metros y luego fue degustada por los visitantes en un promedio de 2.000 personas. Según indicó el alcalde Arturo Ruiz, se usaron 100 kilos de pescado, 6 sacos de arroz, 30 kilos de plátano, 30 kilos de queso, 50 litros de chicha de jora mellicera, 50 litros de aceite, entre otros. Gracias por la oportunidad y bueno, se está viviendo el fervor católico en Curamori. Hoy, desde el viernes 22, iniciamos las festividades de Semana Santa con la preparación de la Malarrabia más grande acá en Curamori, donde por cierto ha tenido una gran acogida, bastantes visitantes, gracias al apoyo de diferentes instituciones que se llevó a cabo este evento de gran magnitud con la participación de diferentes visitantes de la región, inclusive del país también. El plato culinario más representativo de los pueblos del Bajo Piura es la Malarrabia, aquel potaje que se saborea principalmente en tiempos de cuaresma y Semana Santa. Se preparó con apoyo de varias instituciones y, por supuesto, con las manos de la propia población de este distrito piurano. La Plaza de Armas de Catacaos fue escenario del Festival de la Malarrabia, en donde 12 picanterías y restaurantes ofrecieron este manjar, propio de la Semana Santa declarada como Patrimonio Cultural de la Nación y que fue degustada por cientos de turistas y visitantes. El Jueves Santo también se vivió con fervor en Curamori. El tradicional siete potajes estuvo a cargo del depositario Juan Carlos Chiroque Zapata y la doliente Alicia Vilches. Justamente, el depositario Juan Carlos Chiroque dio más detalles de platillos para exigentes paladares, por supuesto, acompañado de su rica chicha de jora. La función del depositario, como su nombre mismo lo dice, la fe que se deposita en mi persona para guiar, la fe de todo un pueblo, eso ha sumado al compromiso que hemos adquirido desde el año pasado y hoy estamos saliendo adelante con todo esto, cumpliendo con el compromiso y cumpliendo con nuestro pueblo. Cuéntanos el tema de los potajes que se han preparado aquí en Curamori. Como ya es tradición aquí en Curamori, como ya lo dijo el señor alcalde, los años de pandemia nos relegaron a la celebración de estos tradicionales potajes, pero ya poco a poco se va rescatando. La tradición de los siete potajes consiste en siete platos típicos de la región, porque la uva también se cosecha ya en la región. El primer plato es el vino acompañado del segundo potaje, que son las frutas, también propias de la región. De ahí los quesos, los hot dogs, las galletas, de ahí con el tradicional, la sopa de ave, de ave criollo en este caso. Y cerramos con el sexto potaje, el séptimo potaje que es esto, no, perdón, el sexto potaje que es esto, el seco de res. El seco de res, muy tradicional aquí en Curamori. Muy tradicional, sí. Y el séptimo potaje que cerramos que es como en el postre ya. El depositario Juan Carlos Chiroque Zapata indica que la Semana Santa ha sido una semana ardua de intenso trabajo junto a la población del distrito de Curamori. Aquí tenemos alrededor de una semana preparándonos, con los preparativos, ¿no? Todo. Inclusive, inclusive iniciamos casi un mes antes con el nacido del May Criollo para la preparación de la chicha de Juan. Eso se hace con un mes de anticipación. ¿Y en qué santo qué van a ver mañana? ¿Qué plan van a consumir? Mañana, a ver, los siete potajes, tengo conocimiento que mañana va a ser en todo lo que es pescado, nada más. Pescados y mariscos. Allí esto, el chupe de cangrejo, el tradicional ceviche. Esto, pero todos los siete potajes es a base de pescado. Una invitación a todo el pueblo peruano y piurano que nos visiten, ¿no? Como ya lo dijo el alcalde, acá Curamori tiene sus atractivos turísticos, tiene gastronomía, artesanía. Y que nos visiten, ¿no? Que sean, que acá la gente es muy buena acogedora. No sé, igual tienen la invitación para todo. La rica chicha de Jora es el platillo de fondo tras la degustación de los siete potajes. Su sabor es único y comparable en el distrito de Curamori y en todo el Bajo Piura. La pobladora Delia Valverde dio algunos secretitos de esta bebida tradicional. La chicha se prepara, primero se pone agua hermosa, y luego se vacía tres baldes de harina en cada olla. Y dije que está, ya lo raspamos con un zapote y luego lo recocinamos, lo colamos y para hoy día ya está, ya está listo para hoy día para compartir, que está compartiendo acá el depositario. Y ahí es la preparación de la chicha. ¿Qué es el color característico de la chicha amarillo? ¿Qué ingredientes? No, solamente cuando se pone a hacer el maíz, nada más se pone a hornar un día para que quede así. ¿Cuántos vales han ido preparando durante estos días? Son cuatro días la preparación de la chicha. ¿Para cuántas personas? Aquí hay como para 500 personas la chicha. ¿Para 500 personas? Sí. Y en este caso los ingredientes los tenemos que seleccionar para que salga deliciosa la chicha. Sí, sí, para eso ya la depositaria está naciendo su maíz ya hace un mes para que pueda salir rica la chicha. Tiene que nacerlo bien, ponerlo a hornar, todo eso. Un mes tiene que estar en esa preparación. Exitosa también conversó con la señora Pascuala Vilche Sandoal, quien nos detalló la preparación a base de una deliciosa sopa y un riquísimo estofado de res. Sopa de ave criolla, sopa de res, arroz, venestra de frijol blanco y estofado de res. La preparación de la sopa, se pone la olla de agua, se echa la verdura, cebolla, escabeche y su garbanzo. Lo dejamos que hierva, de ahí se echa su verdura, de ahí de la verdura que hierva, se le echa la carne, la papa con todo de macres y le echan la carne, el fideo. De ahí que ya hierve bien, se le echa su comino, pimienta, ainomoto, su hierba buena y orégano. Y de ahí se le quimba con cebolla china y culantro. A ver, ¿pueden fijaros ahí qué es lo que hay en estas joyas? Aquí está el estofado de res. Este es la sopa de ave criolla, este es la sopa de res. Y esta es la menesta. Esta es la menesta. ¿Para cuántas personas tienes? Aquí por lo menos hay para 200 personas. ¿Para cuánto? Para como para 200 personas. ¿200 personas? ¿Y cuántos días toma o cuántas horas le estamos preparando? Bueno, nosotros estamos aquí preparando todo esto desde las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana, madrugada. Sí, así, a verificar la verdura, todo, la carne, todo. Y acá está el arroz. Tal delicioso arroz. Y esta preparación es natural, ¿verdad? De la zona. Sí. Con sus ollas. Todo. Con su carbón y todo eso. El distrito de Curamori también vivió con mucho fervor la tradicional Semana Santa. Una fecha de reflexión para la región Piura.